con toda mi Pared, protetiva y siéntate cerca que tus ojos me cuentan que te han visto llorar y yo estaré Pared reforzada Lanzando el señuelo No, pilas, pilas ventana Otra Pero por favor No, pilas ventana No, pilas ventana Ahí, ahí, ahí Pongo cargador No, pilas No, pilas Faltan 15 segundos El tiempo acaba en 10 segundos Quedan 5 segundos Mátalo, mátalo Uy, qué buenísimo Muy buena Uy, no, ese man La aguantó muy bien Sí, gracias Él lo hizo re bien Porque yo iría primero Y iba a buscar al que estaba plantando Creo que no van a venir por acá Activa No 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 Voy a regresar a la zona de atrás Ahí lo tenes Voy a recargar ¿Por detrás? ¿Por dónde estás tú? No sé Por la puerta Ah, ya lo mataste Bien, bien, bien ¡Bien, bien! ¡Aquí está! Queda el último atacante Los defensores eliminaron a los atacantes No leí, marica No aparecen con mucho ímpetimo Faltan cinco segundos Para arriba Los hostiles han encontrado una bomba Prepárese para luchar Tengo listo el cebo Donde caben una, caben dos Tengo que buscar información ¿No se ha echado ahí un pido? Ok ¡Tengo que recargar! ¡Vamos a atacar! ¡Vamos a atacar! ¡Uf! ¡Vamos a atacar! ¿Arriba? Arriba sí, conmigo No sé específicamente ¿Pueden cerrar acá? ¡Ay! ¡Catch! ¡Vamos a atacar! ¡Vamos a atacar! ¡Papareo! ¡Qué susto! Le disparé hasta la ventana pensando que había visto a alguien caminar ¡Seguimos gringui! Igual va a haber sido peor Tampoco le diga más a la chica ¡Vamos a atacar! ¡Vamos! 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 ¡Por favor! ¡Vencen los atacantes! ¡Ok! ¡Vencen los atacantes! ¡Vencen los atacantes! ¡Vencen los atacantes! ¡Pues así que nada! Espero que les haya gustado De esta vez si cuando le gusta ¡Coméntelo! ¡Compartanlo! ¡Suscribanse! ¡Se les agradece un montón! ¡Y nos vemos! ¡Cuando nos veamos! ¡Efectivamente! Oro 1, ya estamos a un pasito De platino, así que mañana Andremos con mucho más y seguramente Mejor, un besito Un abrazo y chau